Bueno, una cosa que normalmente la gente no sabe es que los compresores ópticos, a diferencia del resto de compresores, tienen una especie de eje a la hora de comprimir, cosa que el resto de compresores no tiene. Hay gente que lo llama inertia y hay gente que lo llaman hold, o mejor dicho, tiene un hold más lento de lo normal respecto a otros equipos analógicos o plugins. Entonces, ¿cómo te explico qué es eso? ¿Qué pasa familia? Estamos aquí en los directos de Twitch y me han preguntado, o me han dicho, que explique un poco cómo uso uno de los plugins que más me gustan y que uso hace muchísimos años. Y os voy a enseñar un poco cómo funciona y cómo lo usaría yo, ¿vale? Lo bueno que tiene este plugin es que, aun teniendo más años que las piedras, ya en su día era muy bueno y a día de hoy sigue siendo muy bueno. ¿Por qué? Porque puedes hacer cualquier ajuste muy rápido y siempre suena bien. Puedes coger e irte a plugins más complicados y dejarte perder en todas las opciones que tiene y bla 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 bla. Pero la realidad es que, cuando quiero trabajar con música, solo uso como norma general dos plugins. Uno es este y el otro es este, que otro día os lo explico. Este, el compresor lo uso cuando quiero que trabaje de manera clásica, compresor clásico. Y este, lo uso para cosas, algunos casos concretos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace este plugin? Bueno, es un compresor, ¿vale? Es un compresor que también es expansor, aunque el expansor no lo uso nunca, ¿vale? Para el expansor prefiero usar el Fafilter Multibanda, el Pro MB, porque puede hacer maravillas con eso. Entonces, ¿qué tiene? El ARC. ¿ARC qué significa? Auto Release Control. O sea, básicamente que el release es adaptativo. Lo hace él a su bola. Electro y Opto. Electro hace que trabaje de manera VCA. Y Opto hace que trabaje en modo óptico. Y Warm y Smooth es Warm, es con tono y Smooth es como deberías usarlo. Vale, luego tiene un ataque, un release, un umbral, un ratio y un gain. Importante el gain siempre. Bueno, todo esto viene porque me han preguntado, ¿para ti cuál es el mejor compresor óptico en plugin? Y para mí el mejor compresor óptico es este. ¿No? Cuando lo pongo en modo óptico. Bueno, una cosa que normalmente la gente no sabe es que los compresores ópticos, a diferencia del resto de compresores, tienen una especie de eje a la hora de comprimir. Cosa que el resto de compresores no tiene. ¿No? Hay gente que lo llama inertia y hay gente que lo llaman hold. ¿No? O mejor dicho, tiene un hold más lento de lo normal respecto a otros equipos analógicos o plugins. Entonces, ¿cómo te explico qué es eso? Imagínate que tú la señal esté del umbral. Pasa el tiempo que tú hayas configurado y entonces aplica, pum, ratio, X. Y luego la señal ya no esté del umbral y vuelve otra vez a garancia unidad. Los compresores ópticos, como la manera en la que funcionan es mediante una cosa que se enciende, lo voy a explicar de una manera básica, ¿vale? Si quieres que te lo explique bien, entra a la academia. Pero esto, para que todo el mundo lo entienda, tiene una bombillita, ¿no? Que puede ser una bombilla, puede ser un LED, y luego tiene un sensor que es sensible a esa bombilla que se enciende. ¿Vale? Entonces, cuando la señal pasa, la bombilla se enciende, la célula que detecta esa señal, esa luz, empieza a detectarla y empieza a comprimirlo. Lo estoy explicando muy básico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la señal pasa, eso se tiene que encender, y mientras se va encendiendo va comprimiendo, y cuando la señal ya ha pasado, eso se tiene que apagar. Vamos a hacer un juego. Bajad la presión si estáis de día y si estáis de noche, pues, solo quiero que os acerquéis al interruptor, mirad la bombilla y apagad el interruptor. Veréis que la luz no se va instantáneo. O sea, la luz de la habitación sí, pero en la bombilla, sigues notando cómo queda un halo que se va apagando. ¿Sí? Pues eso es lo que pasa con un compresor. Que cuando la bombilla se apaga, a menos que no uses un Maselec, que ya... o compresores ópticos que están diseñados para ser ultra rápidos y ya funcionan de otra manera, los compresores como un LA-2A, esa bombilla no termina de apagarse hasta que vuelva otra vez a encenderse y otra vez... Entonces, ese deje hace que en vez de ser una compresión así, sea, me cuesta arrancar, me cuesta volver a ganancia unida. ¿Entendéis? Tiene como una especie de deje. En vez de ser pam-pam. ¿Vale? Eso hay gente que le llama Inertia. El... Básicamente, en realidad, es que tiene como una especie de Hold. ¿Vale? Si lo miramos en un... Si lo miramos en un compresor como el Pro-C, que puede hacer de todo... Sería esto. Con esto podrías emular el deje que tiene un compresor óptico. Pero claro, cuando tú lo tienes que configurar, no es igual que cuando tú tienes... uno que ya lo tiene hecho. A su gusto. Y te acostumbras a eso. Esto es como decir... Voy a coger una guitarra y voy a tocar la guitarra. Tú tocas la guitarra y ya está. ¿A que no la construyes? Y luego la tocas. La tocas y ya está. Pues, por eso, como norma general yo no uso el Pro-C y como norma general sí que uso el R-Comp. ¿Vale? El R-Comp me gusta usarlo cuando lo pongo en modo óptico. Cuando quiero estabilizar cosas. Que ahora os lo explico. ¿Vale? Entonces, configuro al... Lo que yo necesite. Si busco mayor pronunciación en un instrumento, yo a la gente... Cuando en la academia explico a la gente cómo usar un compresor, no le explico los transientes. ¿No? Los transitorios. Los transistores. Que me han dicho de todo. ¿Vale? No, pero me lo han dicho. Es que tiene unos transistores y... Ok, men. ¿Vale? No suelo decir eso porque la gente no entiende qué. ¿Qué es un transitorio? Un transient. ¿Qué es? Hay mucha gente que no tiene ni idea de qué es eso. Pero en cambio si te digo la pronunciación... El peh, peh, peh. Patata. Clín, 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 clín. La pronunciación del sonido. Entonces sí que se entiende. ¿No? Entonces cuando... Quiero aumentar la pronunciación de un instrumento. Lo que sea. Una voz, una guitarra, una batería. Lo que sea. Pues ya que sé. Pongo compresiones lentas al gusto. Que pueden ser... Al gusto. No... Pueden incluso ser de 100 milisegundos. 150 milisegundos. O 3 milisegundos. O lo que sea. ¿Vale? Release al gusto igual. Y la gracia es que lo uso siempre en modo óptico. Porque es mi compresor que estabiliza las cosas. Si no, uso este. Este lo uso en modo VCA. Para que lo entendamos. ¿No? Compresor clásico. Entonces imaginaos que tengo una voz que tiene un... No controla el vocalista, barra vocalista. Chico, chica. O chique. No controla bien el diafragma. Y tiene aún un poco de... ¿No? Entonces la compresión queda más estable. Si en vez de hacerlo con un compresor clásico lo pongo en modo óptico. Configuro... Random. No sé. Me lo invento ahora. 5 milisegundos de ataque. Y le pongo, por ejemplo, yo que sé. 250 o 300 milisegundos. En modo óptico hará la voz más estable. ¿Entendéis? Entonces... Esto es lo que quería explicaros. No, esto es lo que me había preguntado. Pues el R-Com lo uso para hacer las compresiones más estables. Sin tanto dinámica rápida en la parte alta de la compresión. Y me parece genial a día de hoy. Aunque tenga ya 20 años. Y no suelo usarlo así. ¿Vale? Así que la distorsión que pueda generar el plugin así me da igual porque no lo uso así. ¿Ok? Y nada, quería explicaros un poquito esta herramienta. Porque ya que me la habéis preguntado, pues digo, pues se lo explico. Espero que os haya gustado y seguiremos aquí en los directos de Twitch. Venga, gente. Venga, gente. Venga, gente.